Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nacho Tillado. Bueno, os mando un saludo desde Gijón, desde Asturias. Espero que estéis pasando unas buenas vacaciones de verano. Y bueno, os traigo este vídeo porque ha habido mucha gente que me ha preguntado acerca de ciertas jugadas de la segunda jornada de Liga. La primera de ellas, y quizá la que más me han preguntado la gente, es esta jugada del partido del Real Madrid contra el Valladolid. Bien, yo lo que creo es que esta jugada lo que hay que fijarse sobre todo es en Varane, que lo podéis ver ahí. Enesunar es el jugador que está más arriba en la imagen, que es el otro jugador que habrá que analizar. Pero bueno, sobre todo Varane, veis que comienza la jugada antes del pase. Y bueno, si es verdad que tiene el pie izquierdo levantado, luego ahí está, lo veis que lo levanta ligeramente. Y bueno, luego ya a medida que va pasando la jugada, veis que ya luego apoya el pie izquierdo. Entonces, bueno, eso es más que nada para salir de dudas, ver que ese pie izquierdo está ligeramente levantado del suelo. En el caso de Enesunar, pues no hay problema, se ve perfectamente el pie izquierdo. Aquí tenéis la imagen que analizaremos, la captura exacta que ofrecen las televisiones. Aquí se ve que Enesunar tiene el pie izquierdo en el suelo completamente adelantado. Pero Varane tiene ese pie izquierdo que está ligeramente por encima del suelo. Bien, será lo que habrá que analizar un poco mejor. Bien, si cogemos los cortes de césped, como hacemos siempre y demás, aquí tenemos el punto de fuga, etc. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser centrarnos en estos dos pies. Ahí los tenéis, nos acercamos. Y bueno, en el caso de Enesunar, pues ya veis que ahí cogeremos la puntera de su pie. Y si trazamos la línea roja correspondiente, ahí lo tenéis, ahí la podéis ver. Pues bueno, veis que si nos acercamos ya se ve claramente que está habilitado. Aún así, simplemente por salir de dudas habría que trazar la línea de Varane. La línea de Varane es un poco más complicada. Podríamos, para que lo entendáis, realizar un pequeño esquema en 3D para que se entienda mucho mejor. Y bueno, si nos acercásemos ya veis que ese pie que está ligeramente levantado del suelo sería lo que tendríamos que analizar. Justo el borde exterior. Podríamos incluso construir un poco la bota para que se vea mejor. Entonces, bueno, la clave estaría ahí. Como veis, será lo que haremos exactamente. Cogeremos esta referencia. Ahí la tenéis. Ahí la veis. Esa referencia que cae justo ahí, más o menos a esta altura. Ahí la tenéis. Bien, entonces, teniendo ya el punto de Varane, pues bueno, trazamos su línea correspondiente. Ahí la tenéis, esta línea azul. Y bueno, como decíamos, veis que Enesunar está habilitado. Luego no es fuera de juego. Si es verdad que esta jugada no acaba en gol. Luego acaba en una entrada bastante fuerte de Ramos. Pero bueno, ya quedaba todo en el área. Que bueno, había gente que decía que podía ser penalti o no. Bueno, yo ya no entro en esas cosas. Pero bueno, ya veis que en el fuera de juego, pues no era. Y se pita fuera de juego. Por lo demás, bueno, hay más jugadas. Pero si es verdad que tampoco necesitan demasiado análisis. Porque yo creo que a simple vista se ve bastante bien. En el caso partido de Villarreal, bueno, a mí me veis, por ejemplo, esta captura desde este ángulo. Que bueno, hay aquí un delantero que está bastante adelantado. Se ve claramente este pie derecho. Ahí está. Si lo vemos desde la toma lateral, se ve también bastante claro. Ese pie adelantado. Bueno, es un fuera de juego bastante claro, creo yo. Si es verdad que por el medio me parece que hay un jugador que la toca y demás. Entonces, bueno, quizá por eso no pitaron nada. Dejaron seguir la jugada, etc. Pero bueno, es un fuera de juego bastante claro, creo yo. Y bueno, en el caso del partido del Girona, creo que es, si no me equivoco. Pues bueno, es más que nada ver esta jugada. Lo que más me ha llamado atención es la imprecisión del VAR. Sobre todo en estas cosas. Ahí lo veis, a línea gorda, a trazos. No lo entiendo muy bien. Que también pasa en la Premier League. Podéis ver el vídeo de la semana pasada, donde analicé ciertas jugadas. Una de ellas de la Premier. Y comenté esto. Y bueno, sobre todo si hacemos zoom aquí, que tenemos la imagen también aquí en grande. Veis que, bueno, en vez de coger el borde exterior del pie, que es lo que está más atrás. Pues cogen como, no sé, la puntera o algo raro. La línea pasa como entre los pies. Bueno, es un poco desastre, ¿no? La verdad. Y bueno, por lo demás, pues estas son las jugadas que la gente más me ha pedido, en mi opinión. La verdad es que, bueno, aquí la tenéis. Espero que os sirva o que os haya ayudado a esclarecer las dudas que teníais. Y nada más. Nos vemos a lo largo de las siguientes jornadas. Un saludo a todos.